7.29 de la mañana, amigos, hablando del verano, hablando de la protección, vamos a relajarnos un poco y vamos a trasladarnos a las playas del sur de nuestro país. Paracas, por supuesto, Paracas se ha convertido en un destino importantísimo, pero... Y la reserva es una maravilla y pasear por las Islas Ballestas también es un plan fabuloso para llevar a los niños. Pero también, claro, Paracas ha sido volviendo, qué sé yo, un tanto elitista, ¿no? O sea, es también cuando uno entra al pueblo en sí mismo, pues lo que ven son las casas de gente muy acomodada y Paracas ahí mismo tiene la particularidad que uno no se puede meter al mar haciendo más porque están los pastelillos y demás. Pero Paracas sigue teniendo secretos maravillosos al parecer y uno de estos es Carguas. Paracas es una alternativa turística, es una playa que se ha acondicionado, que se encuentra a solo 50 minutos de Ica y Daisy Ángeles, que es reposable de turismo del Cernam, nos va a contar sobre esta opción, sobre esta alternativa. ¿Qué tal, Daisy? ¿Cómo está? Muy buenos días, gracias por la invitación. Sí, en efecto, Carguas es una playa ubicada al sur de la Reserva Nacional de Paracas, muy cerca a la ciudad de Ica, 50 minutos, a la altura del kilómetro 303 de la Panamericana Sur. Y es una playa que, si bien es cierto, muchos años se ha venido utilizando, sobre todo por las familias de Ica, ahora ya se cuenta con servicios básicos, se ha condicionado y se ha ordenado la actividad en la zona para que las personas veraneantes que llegan puedan gozar y tener una experiencia bastante agradable en esta zona. Ahora, lo que entendemos es que es una playa realmente preciosa, o sea, es un punto privilegiado de la costa. Sí, generalmente la conocían mucho más los Iqueños, estaba muy cerca, todo el sur de la Reserva Nacional de Paracas ha estado siempre bastante alejada de la actividad de uso. Era más utilizada por la pesca deportiva, que sigue utilizándose, y por la pesca y los maricultores que tienen concesiones en la zona de la bahía. Pero también es una de las playas que ofrece condiciones para, sobre todo en verano, para poder usarla recreativamente. O sea, ahí no hay pastelillos, creo, como... No tanto como en la zona norte, hay épocas, efectivamente, donde sí hay abundancia de estos, pero en realidad tiene una extensión bastante alta, es una playa bastante amplia, de longitud. Está seguida por muchas playas todavía hacia la zona sur, que todavía no están todavía condicionadas, pero que en el caso de Cargos, al estar muy accesible de Ica, pues la gente puede disfrutar allí de varios días. Sí, se está cobrando la entrada, porque esto es una estrategia también sostenible. Sí, la idea un poco es generar también conciencia, porque esta zona pertenece a una Reserva Nacional, es un sitio que está en realidad bajo una norma de conservación, y tenemos que generar recursos para ello. Los servicios que se brindan han sido condicionados gracias también al apoyo de las diferentes entidades de gobiernos nacionales y locales, el Ministerio de Turismo, el Gobierno Regional, las Direcciones de Turismo y el CERNAM. Y, obviamente, se requieren recursos para mantener, sobre todo, la limpieza de las playas, el personal, los servicios básicos en la zona, pero además también ha generado oportunidades de negocio para la población local, ¿no? Porque también hay pobladores que ofrecen servicios de venta de agua, de helados, de diferentes productos para que los veranientes también puedan disfrutar. Estamos hablando de una entrada de 10 nuevos soles para los adultos, 3 soles para los menores desde 14 años, pero los iqueños pues tienen un descuento importante. Sí, la gente de Ica, con el DNI de la región de Ica, tienen un descuento del 50%, ellos pagan 5 soles, y los últimos domingos de cada mes tienen el acceso libre a la playa, ¿no? Ahora, ¿qué Paracas, siendo un punto tan privilegiado y tan hermoso de nuestra costa, qué otras iniciativas están tomando? Los que fuimos acá de hace poco, pues hemos podido ver, de todas maneras, lo que comentaba, digamos, los más privilegiados, pues tienen sus clubes y demás, ¿no? Bueno, siempre las Islas Ballestas he visto que están, pues muy, muy bien... Ya se ha ordenado también. Muy bien ordenado el acceso, ¿no? Para hacer ese paseo, para ver a los lobos de mar, que es todo también tan bonito. Pero, por ejemplo, le comentaba, ¿no? Hace unos años estaba en la Reserva, pues, playas como La Mina, donde se hacían campamentos que eran casi, casi silvestres, ¿no? O sea, no sé si eso se mantiene. Sí, en efecto, la Reserva Nacional en realidad es un espacio público, ¿no? Y en realidad, sí, si bien es cierto, hay muchos residentes que habitan en Paracas, veraneantes, pero también gente de la población de Ica, de las regiones de la sierra muy cerca a Ica, de Ayacucho, de la zona central, que vienen a Paracas a disfrutar de las playas. Las playas en la Reserva son de acceso público, pero siempre estamos tratando de que se mantenga las condiciones de orden y limpieza, porque no muchas veces tenemos muy buena cultura, sobre todo en las playas, y existe una necesidad también conservarlas, ¿no? Entonces, tratamos de que los visitantes tengan conciencia de que salen en un área protegida, de que requieren recoger sus residuos, poder sacarlos del área y poder también hacer disfrute de este espacio, ¿no? ¿Qué otros puntos en la costa tienen potencial de desarrollo para ir, digamos, abriéndose? Porque, claro, Paracas tiene toda esta zona, como decíamos, de la propia ciudad o del pueblo, tiene toda la reserva que cuenta con todos los cuidados del caso. ¿Qué otros puntos paradisíacos podemos ir descubriendo a lo largo de nuestra costa y hay potencial? Todavía no hemos, como peruanos, todavía no hemos desarrollado mucho la zona marino-costera. Las áreas naturales protegidas en zona marino-costera tienen un potencial increíble, no solamente la zona de playas, sino la zona de islas. Solamente estamos trabajando o conocemos la zona de Islas Ballestas y Islas Palomino, aquí muy cerca en el Callao. Sin embargo, toda la costa peruana, tenemos la Reserva Nacional de Islas y Puntas, tiene una magnitud de 22 islas y puntas que tienen un potencial importante para la actividad recreativa, también para la actividad de extracción de guano o pesca. Nosotros, en el caso del CERNAM, ya estamos evaluando las oportunidades de ordenamiento y actividades recreativas en la Reserva Nacional San Fernando, en Punta San Juan, en Punta Coles, Punta San Juan y Reserva Nacional San Fernando en ICA y Punta Coles en Moquegua, que de verdad son sitios muchísimo, muchísimo, muy ricos en biodiversidad, que también es una preocupación porque mucha gente, sobre todo del sector de la conservación, donde trabajamos, está preocupada porque aperturemos sitios para recreación y turismo. Sin embargo, los aperturamos bajo condiciones y bajo reglas y bajo ordenamiento, porque también somos conscientes de que si la gente no conoce esos espacios, no se va a conservar. Y tiene que haber una cultura sostenible y en el caso, por ejemplo, en el segundo caso de Moquegua, uno piensa en lo maravilloso que es este valle, el potencial turístico que tiene, que todavía es desaprovechado y si uno añade ahí un circuito de playas, también, ¿no? El turismo definitivamente ahora que hablamos de diversificación debe ser uno de los grandes nortes de nuestro país. Es verdad, eso sí. Muchas gracias, Daisy Ángeles, por visitarnos.